La agrupación Hijos inauguró su casa de la militancia en el predio de la ex ESMA, con la presencia de miembros del Gabinete Nacional como Oscar Parrilli y Alicia Kirchner, junto a diferentes representantes de organizaciones de derechos humanos. La militancia no es quedarte sentado mirando pasar el mundo. La militancia desde el lugar que la hagas tiene que tener encerrada la convicción. Y eso Néstor lo decía siempre, no dejar las convicciones. No vamos a retroceder, compañeros, ni un paso en este proceso de justicia que se inició en el seno de nuestro pueblo, con las madres, con las abuelas, con los familiares, que se renovó con la irrupción de hijos, que acompaña al pueblo argentino y que es política de Estado desde el gobierno del compañero Néstor Kirchner y continúa su marcha constante en el gobierno de nuestra compañera Cristina. Es como que esa militancia de los 70 ahora a través de los chicos se continúa. Entonces es muy lindo, muy lindo ver a todos los pibes de toda la Argentina porque se han juntado, son como 400 hijos de diferentes lugares del país. No solamente están acá los hijos, digamos directos, sino la cantidad de jóvenes, esa juventud estupenda. Por eso yo no me voy a cansar de decir que a Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado y la prueba está los frutos que vemos hoy acá. Feliz de ver cómo estamos recuperando la historia, cómo está cambiando todo esto. No pensar que este era un lugar de muerte, de silencio, de tortura, de un Estado que hacía desaparecer personas, que jugaba a ser dioses, que se quedó con muchos de nosotros, que se creyó con derecho a elegir qué vida íbamos a vivir. Y sin embargo hoy por hoy estamos acá recuperando este espacio con un Estado que nos convoca, que nos acompaña y con toda la fuerza y con todos los sueños de construir con esto. De alguna manera todo esto es un proceso que va a seguir, todavía nos queda mucho por trabajar, pero el movimiento de derechos humanos y bueno, me parece que la mayoría del pueblo argentino tiene la seguridad de que estos objetivos de memoria, verdad y justicia son ya no sólo carne de las madres, de los hijos, de los organismos que vinieron luchando durante tantos años por ello, sino que eso hay una política que se lleva adelante desde el Estado y eso nos permite mirar el futuro con mucho optimismo y con mucha seguridad.